La palabra, el honorario diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Buenas tardes para usted, para los colegas, para la variedad de ministros, ministras, directores, directoras, dignatarios, altos ejecutivos de las distintas instituciones que hoy buscan verse beneficiadas con este crédito adicional por casi 500 millones de balboas. Entonces, yo, a diferencia de otros miembros, a un directivo de la comisión, no tengo mucha experiencia en esto porque este es mi segundo año. En otras administraciones y en otros años se han discutido créditos así de nutridos y otros incluso más. Yo lo único que quisiera aportar es, y al final los que tienen más experiencia que hoy deben saberlo, ¿no? ¿Cómo yo pudiese entrar a cuestionar a cada uno de estos? Sería imposible, presidente, y por eso creo que la Asamblea, para jugar su rol como debería jugarlo, de revisar estas modificaciones al presupuesto, en este caso adiciones, deberíamos tener artículos en el reglamento o en la ley de presupuesto que nos permita en estas resoluciones poder ser más amplios en la metodología de discusión. Para garantizar que por no dedicar el tiempo, que es insuficiente, digamos, para mi biot, que se lleva la mayor parte de este dinero, ¿cómo entonces le pregunto al resto de ministerios? Y eso hace complicado que estos créditos, llamémosle multitudinarios, de una variedad de temas, nos permitan a los diputados hacer el trabajo de forma correcta. Y debo decírselo, y yo de salida al que le voy a preguntar rápidamente como al que no le pido disculpas. Porque mi trabajo es poder garantizar, o eso me gusta pensar a mí, que de todo lo que se va a utilizar, uno tiene la claridad de para qué es. Y yo poder decir, aunque no pueda votar uno a uno, decir, oye, aquí estoy de acuerdo contigo, pero aquí no. Por ejemplo, esto en este momento la verdad es que se hace imposible. Y por eso yo creo que sería interesante que la Asamblea misma, para poder mejorar su forma de trabajo, analice esto a futuro. Porque entiendo que como está discutiéndose, está en el marco de la ley, yo lo entiendo. Pero creo que podríamos mejorar la ley, al final para eso estamos.